Soy bautizado como man del Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Y a mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpiar su mansión Seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruiría mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han querido caminar Le pido a Dios Le pido a Dios que me guarde el amor Quiero yo Quiero llegar puro y limpiar su mansión Quiero llegar puro y limpiar su mansión Seguiré A mi Jesús 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 En este día les venimos a cantar, trayendo nuevas y recuerdos para ti. Queridas madres ofrecemos nuestro amor, como las flores que destilan esa miel, yo soy feliz, con este amor quiero vivir. Quiero gozar, cuando mi madre los consejos me dejó, que le sirviera al Señor mi salvador. En este día me recuerdo que su amor, me suplicabas que tuviera compasión. Solo recuerdo que me hablabas del Señor, y eso tengo en mi ser la salvación. Yo soy feliz, con este amor quiero vivir, quiero gozar. Quiero gozar, cuando mi madre los consejos me dejó, que le sirviera al Señor mi salvador. Quiero gozar. Quiero gozar. Quiero gozar, cuando mi madre los consejos me dejó, que le sirviera al Señor mi salvador. Quiero gozar, cuando mi madre los consejos me dejó, que le sirviera al Señor mi salvador. Cuando mi madre los consejos me dejó, que le sirviera al Señor mi salvador. Quiero gozar, cuando mi madre los consejos me dejó, que le sirviera al Señor mi salvador. Sigue, sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante, y no desmayes, que allá te espera tu Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante, sigue adelante, mira valiente a tu Salvador. Siendo soldado, de Jesucristo, lleva el escudo, de fe y amor. Toma el apresto, del Evangelio, que va contigo, tu Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante, sigue adelante, mira valiente a tu Salvador. Si estás triste, y agobiado, con tu mirada, en el Señor. A consolarte, viene a tu amparo, lo ha prometido, tu Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante, sigue adelante, mira valiente a tu Salvador. Tus enfermedades, las conoce Dios. Él conoce todo, y también tu ser. Él conoce todo, y también tu ser. Te lo recomiendo, como sanador. El primero quiere ver tu corazón, y también tu alma, y tu condición. Yo por eso digo, si vienes a Él. Si vienes a Él, Él te dice todo lo que pasa de ti. El conocimiento de nuestro Señor, es tan grande y santo, su poder así. Él no miente nunca, pues es la verdad, para hacer la obra solamente. El conocimiento de nuestro Señor, es tan grande y santo, su poder así. Y nos vamos. Él se llama Cristo, es el Salvador, Él vive en los cielos, en todo lugar. Si lo necesita, le puedes hablar. Muchos han venido a los pies de Dios Él los ha sanado gracias al Señor Él no necesita nada de renal Una cosa tienes que poner en tu vida Una petición Le pido a mi Señor Que pueda yo vencer La lucha de este mundo Ándale Señor No quiero yo perderme Ándale Señor Escucha mi oración Y te seguiré Una petición Tengo con mi Señor Que la salvación La tengan en mi casa Antes que yo Me vaya de este mundo Ándale Señor Escucha mi oración Y te seguiré Ándale Señor Mis ojos quieren ver Que mire yo Señor La casa de mis seres Tengo mi oración Tengo mi oración Tengo mi oración Como tú me salvaste Sálvalo Señor Sálvalo Señor Y te seguiré Y te seguiré Hoy te invitamos Hoy te invitamos amigo A gozar dicha eterna Si nos desprecias te digo Mañana atardecerás Mañana atardecerás Decídete, decídete Las puertas se cerrarán Decídete, decídete Aún abiertas está Mirá la hora Ya viene Cuando quieras aceptar Muy triste y muy lamentable Será mirarte y llorar Decídete, decídete Decídete Las puertas se cerrarán Decídete, decídete Aún abiertas está Alza tus ojos y mira La dadiva La dadiva de Jesús Pide con toda tu alma Agua de vida y salud Decídete, decídete 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 Aún abiertas está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mira Jesús crucificado. Gracias por ver el video. No seas ingrato. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si te encuentras muy cansado, muy cargado y agobiado, ven que te haré descansar. En el Salmo 23, un pasaje escrito está, lluvia a Dios en mi pastor y nada me faltará. En muy delicados pastos, él me hará yacer, junto a rollos de reposo, mi pastor me hará dichoso, y me dará de beber. Ahora soy feliz, porque Cristo me salvó. Perdido en la maldad, Jesucristo me encontró. Ven, que te vengo a buscar. Si te encuentras muy cansado, muy cargado y agobiado, ven que te haré descansar. Yo sigo a Cristo, mi paso guiará, vivir por su gracia, en divino amor. No pienso en mañana, hoy vivo por él. Yo sigo a Cristo, mi paso guiará, mi paso guiará. Adelante, mi paso guiará, en el Señor, y en el Señor. Que te ayude con la espra, y buscá la estrela. O sea, el salmo no a todos, Y no, que es poco andar, su sombra protege y no temeré mi espíritu alieno. Y no, que es poco andar, su sombra protege y no temeré mi espíritu alieno. En el pecado siempre. Vague yo sin Jesús, hasta que por su gracia me amaneció la luz. Y desde que soy salvo, no temo nada aquí. Ahora siento un cambio. Estoy en mi alma bien lo sé. Él es mi todo aquí. Me guarda por la vez. Oh, gloria su nombre. Él es mi todo aquí. Hoy quiero yo decirte. La historia de la cruz. ¿Cómo puedes ser salvo creyendo en Jesús? Venir a mí. Venir a mí te llamar. Venido sí a mí. Él puede hoy salvarte. Él es mi todo aquí. Pasajeros, vámonos. Es el evangelio el tren que mañana correrá. De la estación saldrá. De la estación saldrá rumbo a la ciudad de Sion. Compren todos sus boletos porque ya se acabará. En la Biblia la estación. En la Biblia la estación que con tu separación. Todos estos son cristianos que pidieron el perdón. Y lavaron sus pecados con la sangre del Señor. Hay boletos en la Biblia. Hay boletos en la Biblia. Comprenlos en la estación. Compren pronto su boleto porque el tiempo ya no habrá. Este tren ya no regresa por toda la eternidad. Ya muy pronto llegaremos a la tierra de Cana. Esperamos que ya pronto la trompeta suvención. No sabemos cual momento llegue el alma del Señor. Mi boleto tiene el sello en San Juan 14.2. Tiene una corona blanca que se llama la ciudad. Donde todos estaremos si le somos fiel a él. Con los reyes, se hacen la verdad. Tus ojos hoy abrieron la luz Renuncia a toda la maldad Y ven a Jesús Oh ven sin tardar Oh ven sin tardar Acepta Jesús Y salvo serás Jesús me tiene compasión Con que su amor le pagará Hoy trae a Él tu corazón Y salvo serás Oh ven sin tardar Oh ven sin tardar Acepta Jesús Y salvo serás Oh ven sin tardar El camino del Señor Jesús Lo conocí yo por la fe Caminando encontré En un papel su nombre allí En las letras del papel allí Decía así Decía así Que Él era Dios Caminando siempre vi Al mirar su nombre allí Qué feliz papel ayer En las letras del papel allí Que dos caminos son el fin Mientras uno tiene paz El otro tiene perdición En las letras del papel allí En las letras del papel allí Esto fue lo que miré Cuando yo leí el papel allí Qué feliz papel ayer En las letras del papel allí En las letras del papel allí Caminando siempre ya pensé que no era justo caminar Caminando sin tener donde llegar para vivir Caminando siempre más allá a una parte que era Dios Esto fue lo que miré cuando me encontré el papel, una grande salvación Si anhelas tener gozo paz y poder Que has orado al Señor sin cesar Solo habrá bendición, oirás oración Si tu todo está en el altar Te ofrenda tu todo está en el altar Te manda el Consolador Si querrás bendición, dale tu corazón Sin reserva alma y cuerpo al Señor Si andamos con Dios y escuchamos su voz Y ensayamos reposo y sola Más reposo habrá Solo en su voluntad Mientras todo está en el altar Mientras todo está en el altar Mientras todo está en el altar Con cuán grande amor Mientras todo está en el altar Mientras todo está en el altar Mientras todo está en el altar En el altar, te manda el Consolador, si quedas bendición, dale tu corazón, si no es ser palma y cuerpo al Señor. ¡Gracias! Quisiera decirte, Señor, lo que siento, la tristeza tan honda de mi corazón. Señor, quisiera estar cerca, decirte al oído. Señor, decirte que te amo, bendito Señor. Llévame, oh Cristo, sí, llévame. Llévame, Señor, junto a ti, llévame. Llévame, oh Cristo, sí, llévame. Llévame, oh Cristo, sí, llévame. Que nada en el mundo me aparte de ti. Quisiera ser tuyo, Señor Jesucristo. Llévame, oh Cristo, sí, llévame. Llévame, oh Cristo, sí, llévame. Siempre ayudado por ti lucharé. Si tú me iluminas, en ti yo confío, hasta que tú vengas, bendito Señor. Llévame, oh Cristo, sí, llévame. Ahora, Señor, que me encuentro a tu lado, huyó la tristeza de mi corazón, tu amor satisface. Tu amor me ha llenado, por eso te amo, bendito Señor, y llévame, oh Cristo, sí, llévame. Llévame, oh Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo me aparte de ti. ¡Gracias! ¿Para qué pecar, para qué pecar, para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar, para qué pecar, para qué pecar contra Dios? Yo no sabía lo que decía de un Señor Jesús que me salvó. Más ahora entiendo, que Él es muy bueno, que yo le entregue, todo mi amor. Verdad, verdad, y a ti también Él te salvó. Si tú ya vienes, como yo entiendo, que debes darle tu corazón. Ahora mismo, vente conmigo, si quieres entrar tú, a la mansión. Porque Él nos dice, yo soy el camino, y puedo darte tu salvación. ¿Qué te parece? Si Él hoy viene, si Él hoy viene, y no tuviera, tu salvación. Lamentarías, y lloraría, y lloraría, y no por el sueño, la reascenció. Verdad, 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 que a ti también Él te salvó. Si tú ya vienes, como yo entiendo, que debes darle tu corazón.